Las frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescados y lácteos son los seis alimentos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a un estudio científico realizado por los expertos de la Universidad de McMaster y Hamilton en Canadá. Cabe señalar que los investigadores enfatizaron que incluir estos grupos de nutrientes en la dieta desempeña un papel fundamental para evitar infartos y derrames cerebrales. Del mismo modo, propusieron que seguir una alimentación saludable puede darse de diferentes maneras, como por ejemplo incorporando cantidades moderadas de cereales integrales o carnes sin procesar. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se ha demostrado que el aumento de la ingesta de frutas y verduras reduce el riesgo de sufrir afecciones cardíacas. La ciencia pone especial importancia en las ventajas de los hábitos saludables como la alimentación. En la misma línea, un trabajo realizado por expertos estadounidenses recomendó que una dieta sana se asocia directamente con una mejor condición física en los adultos de mediana edad. Por ejemplo, dar relevancia a las verduras, frutas y legumbres en las comidas puede tener un impacto parecido a nivel salud que caminar 4.000 pasos al día. Las causas de riesgo más importantes de estas enfermedades son la mala dieta, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y tabaco. La OMS indica que los males cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y se cobran aproximadamente 17.9 millones de vida cada año. Gracias. 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 Gracias.